Primer vistazo al nuevo diseño de los Bajordigans, los nudos Bajordigans, los Bajordigans tendrán una serie de videos infantiles al estilo Cocomelón, arruinaron mi infancia, la infancia de muchos arruinaba. No señora, créeme que es completamente real, el día 12 de julio del presente 2024, el canal oficial de los Bajordigans en YouTube, subiría un video musical de lo que posiblemente sea un adelanto de la nueva serie animada de los Bajordigans, video mediante el cual se puede observar una animación muy, pero muy diferente a la que siempre vimos, y en el que cantan una canción llamada Castaways, a lo que a su traducción en español diría algo como náufragos. Lo que yo particularmente no sabía es que esta canción ya había salido en la serie original, y que incluso a mediados del año 2021, fue tendencia en TikTok en donde usuarios utilizaban la canción infantil, volviéndola de cierta manera bastante popular. Posiblemente si no vives bajo una piedra tal cual Patrice Estrella, habrás oído hablar sobre esta nueva serie, la cual seamos sinceros, está siendo puramente criticada por la mayoría de los fanáticos, dejando comentarios sumamente negativos. El disgusto se debe a dos razones particulares, una de ellas, es porque la creadora original de la serie empezó recientemente y es posible que de estar viva, no aceptaría tal animación. Mientras que la otra razón, es obviamente debido al cambio drástico en el diseño de los personajes, que quizás, es hecho a propósito con el fin de agradar a los más pequeños. Sin embargo, es una completa decepción para las personas que en su momento crecieron con estos grandes personajes. El enfado del público ha sido tal, que incluso el video original en YouTube se encuentra con los comentarios desactivados. Por su parte, no podemos ver la cantidad de dislikes, pero posiblemente sea más alta de lo que habrás imaginado. Estamos hablando mucho sobre lo que piensan las personas, pero ¿qué hay del video en sí? ¿Está realmente bueno? ¿O incluso la canción deja mucho que desear? Bueno, personalmente considero que la animación está bonita, más aún sabiendo que está dirigida a 100% infantes de posiblemente menos de 10 años de edad. Por ese lado, todo está bien, y la canción realmente me gustó. Es muy pegadiza e incluso cuando me encuentro editando este video todavía la tengo en mi cabeza. Pero quisiera recalcar algo nuevamente. Es solo mi opinión personal, y digo esto porque la mayoría de comentarios que encontré en relación a opiniones sobre esta nueva serie, mencionan absolutamente todo lo contrario. ¿Qué pasó con la animación? Parece casi generada por ella. Honestamente es real, pero se ve extraño. Los modelos de personajes son demasiado brillantes y los ojos son demasiado grandes. Si lo arreglan será mucho mejor, sinceramente. ¿Soy la única que piensa que esto es una falta de respeto hacia el creador? Janice Burgess creó los Batyordigans y era la presidenta de Nick Jr. cuando trabajaba allí en ese momento. No puedo ser la única que piensa que esto está mal. Qué fantástica manera de honrar la posibilidad del creador original al reiniciarlo y convertirlo en algo sin alma. ¿Esto es una tontería? Y aunque no todos son comentarios negativos, es increíble la cantidad de gente que se siente ofendida por el hecho del rediseño total de sus personajes favoritos. Y sí, estoy seguro que a mí me pasaría lo mismo. No me gustaría ver un cambio total en los personajes de Ed, Ed y Eddy con los que tanto crecí. Y estoy seguro que a ti te pasaría lo mismo de tratarse de tu serie animada favorita. Lo cierto es que los creadores no han hecho nada malo. Simplemente estarían buscando adaptar estos personajes a un nuevo público. Y aunque posiblemente no lo hayan hecho de la mejor manera, estoy seguro que luego de la ola masiva de malos comentarios que les habrá llegado, es posible que haga un cambio algo diferente a esta nueva animación con el fin de que no se torne un fracaso. Y hablando de la serie en sí, por lo poco que pude encontrar sobre esta nueva animación en este foro de internet, se menciona que la serie habría sido creada por la misma Janice Burgess, y que incluso el reinicio está destinado a estar dedicado a la creadora original de los Bajordigans, siendo estrenada meses después de su fallecimiento. En esta nueva serie, Uniku será el personaje principal. Aunque Pablo como siempre es el líder nato del grupo, en esta serie ella será la protagonista. Otro de los detalles que podemos conocer es que habrán nuevos personajes. Tal sería el caso de Orquídea, una perrita cachorrita de color verde. Yama, un niño gato robo bilingüe con manchas de arcoiris de Japón. Windy, una niña fantasma turquesa que vive escondida en la casa de Onikuwa y que a veces sale al patio trasero con ella. Campaniña de las nieves, un niño conejo blanco que lleva gafas. Pepper, una niña elefante marrón. También, un niño lobo de menta que es primo de Orquídea. Hasta aquí culmina esta resumida reseña sobre la nueva serie animada de los Bajordigans, que he estado dando mucho de que hablar en las últimas horas. Como favor ante mi opinión personal, me gustaría que dejaras tus comentarios al respecto sobre la nueva animación y el rediseño de los nuevos personajes con los que muchos crecimos. Estaré leyendo todas y cada una de las respuestas de ustedes. Y recuerda que si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartir con tus amigos, familiares o conocidos para que sepan sobre esta nueva actualización. Sin nada más que decir, anuncio mi despedida. Les acaba de hablar Mr. Adrián. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!